Nosotros ponemos el conductor, por ejemplo si choca, si se le descompuso, cualquier cosa que haya ocurrido con la unidad de bus, este se comunica con su cooperativa, que es lo que hace la persona de la cooperativa, hay un jefe de operaciones, este pone en forma de reversión, pues ellos ya tienen un código para hacer este tipo de cosas, ponen en forma de reversión el validador, si usted pagó dos pasajes con su tarjeta, dos veces la va a pasar, ya cuando usted quiera pasar un tercer pasaje ya no se decreta nada, porque lo hace por la cantidad de pasajes que va a pagar, esto va a independencia de la agilidad del conductor, que pueda contactarse inmediatamente con su jefe de operaciones. Sí, esto es posible una vez que vos venís y te afiliás a una persona, necesitaba firmar un documento, ¿verdad? Y por esto necesitas llegar a un centro de atención. Los centros de atención son edificio de ventas, zumbis, multicentro de las Américas y los centros de atención son edificios aquí. Porque no tenemos una línea gratuita, o sea, no hay una línea gratuita ahorita. Pues, me ha tocado, si yo veo una ruta y nada, yo lo miro muchísimo más bonito, mucho más cómodo voy a pagar con mi tarjeta, hay que andar pagando con monedas. Así, no abrazo. En un dado caso, cuando hubiese los dos cincuenta completo, o sea, imagínate, ya me contaminé las manos de muchas bacterias, de verdad, de por sí, nosotros tenemos muchas bacterias. Si le voy a pagar un billete de 100 cordobos, pongámosle al conductor, no voy a esperar que todo el mundo me pase llevando por estar esperando un vuelto. No voy a estar ahí perdiendo dinero, porque cuando voy a dar billetes grandes, voy a dar otros pesos, muchas veces no te regresan ni el cambio. Entonces, es pasar exacto, mucho más rápido, más cómodo, tener el control de gastos, entonces, y es más seguro.